Fíjense qué espectáculo de cielo tenemos ahora mismo en Valdealgorfa. El sol sale por minutos pero se esconde tras las nubes cargadas de agua que van llegando a la zona. En el Bajo Aragón estamos en aviso naranja por fuertes tormentas y también por posible granizo que podría causar un desastre en esta zona si llegara a caer a lo largo de la tarde cómo nos avisa la Agencia Estatal de Meteorología. ¿El agua es necesaria, David Andreu, delegado provincial de Huaga en Teruel, agricultor también, pero claro, en su justa medida? Sí, bueno, vamos a ver, aquí estamos en una zona de secano con lo cual el agua siempre es buena. Siempre está el miedo que ahora en verano venga una tormenta de pedrisco y te fastidie la cosecha, no la de este año, a veces la de varios años, si hace daños en el árbol la piedra. En esta zona peligra el almendro, como ahora mismo estamos en un campo de almendro, también la aceituna y el cereal. Pues sí, 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 sobre todo la aceituna ahora y el cereal sería lo más afectado porque el cereal está a punto de cosechar, la aceituna está ahora floreciendo, está en pleno apogeo, vamos, y la almendra, pues bueno, si llegara a ser una tormenta de pedrisco bastante potente ya pues también llegaría a hacerle bastante daño. Claro, mirando al cielo estamos, pero también al suelo, fíjense cómo está la tierra, está bastante seca y lo que decíamos al principio, el agua viene bien, pero claro, como caiga una gran tormenta o sobre todo granizo, pues fastidiaría la cosecha. Pues sí, 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 así es la cosa. Vamos a ver, con el tiempo pues no hay quien pueda, ¿no? La agricultura lo que tiene es esto, que estamos en la intemperie y estamos expuestos a este tipo de problemas. La agricultura es lo que tiene. Vamos por aquí, David. La agricultura es lo que tiene, decía, que están prácticamente todo el día desde que se levantan mirando al cielo. Ahora mismo, ¿en qué punto estaría la almendra, David? Bueno, pues la almendra, aquí como se puede ver, está ya cuajada, se está endureciendo, está en un tamaño ya bastante considerable y bueno, pues en dos meses y medio, por ahí más o menos, ya para recolectar, está en endurecimiento del fruto sobre todo. ¿Qué daño podría hacerle una tormenta de granizo? Pues bueno, la almendra, si es una tormenta de piedras de un tamaño ya considerable, la puede llegar a tirar al suelo y eso ya no se recupera. Y si no la tira al suelo, pues muchas veces la para y la almendra ya no se elabora y ya no se puede recolectar. ¿La aceituna sería más sensible que la almendra? Hombre, pues ahora no te sabría decir, depende si es la piedra más gruesa o menos gruesa o si es a veces piedras muy, muy pequeñas, pero muy espesas, aún hacen más daño. Entonces, a ver, no lo sé. Que no venga. Que no venga. Que no venga. Que no venga. De momento sopla un poco de viento aquí en la zona, vemos que las nubes se van acercando, están más compactas en alguna zona, podría llover, pero esperamos. Vamos a cruzar los dedos esta tarde para que no echa a perder la cosecha de almendra, de aceituna y de cereal que tienen en esta zona del Bajo Aragón. Recordamos, estamos a lo largo de toda la tarde en esta comarca, en aviso naranja, por fuertes tormentas y posible granizo.